Soy José Luis Rui Pérez, técnico especialista en el cultivo de pimiento para RICZ. Estamos presentando la nueva variedad de California Rojo para ciclos tempranos, tras plantas desde abril hasta primeros días de julio, en invernadero, Bayao, que muestra ser una planta con fácil cuajado en esas condiciones de máximo calor durante el verano, un calibre G, doble G, muy uniforme, con un color muy atractivo, y ponemos a disposición la nueva nivel de resistencia o idio en estas nuevas variedades. Esperamos que nos visites.